La mayoría de la gente vive en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. Dicen que si administras tu mente, administras tu vida. Pero si sientes como siento, cualquier sentimiento se te haría extraño. Un día me miré al espejo y pensé que una vida conmigo era una vida sin mí. Nunca lo volví a pensar. Hay tres espejos en una persona. El primero es cómo te ves. El segundo es cómo te ven. Y el tercero refleja la verdad. Si te miras, hay una línea delgada entre lo que sabes y lo que no. Cuando la miro, nunca sabe cuánto. Nunca le di razones para que me entendiera. Por eso, ya fueron varias veces en las que la miré y me sentí como si nunca me hubiese sentido. Supe que la quería cuando la abracé por primera vez y no quería quitarme de ella. Porque siendo bueno o malo, era la única que me hacía sentir algo. Con el tiempo me di cuenta que no estaba enamorado de ella. Estaba enamorado de la vida a través de ella. Si guardas más de lo que sientes que de lo que dices, aprendes que para ir rápido hay que empezar por ir despacio. El mundo está atribulado de pensamientos instantáneos negativos. Sin embargo, hay una media que dice que los niños se ríen 300 veces al día y los adultos 15. Por eso, cuando me paré despacio y volví a mirarme en el espejo que reflejaba la verdad, entendí que quería empezar a vivir mi vida conmigo. No. No.